Otra vez, que parezca de esas penas Y subes a las penas, yo de este mujer Para la espinosa Mira como te caigo Mira como te caigo Mira como te caigo Si tú eres tu único que Quiero que te abran el sol No te sigas Pa' de nada No te pierdas No te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas No te pierdas Y no te pierdas Gracias.